Amigos, amigos, hoy les traigo nuevamente un tema. Bueno, ustedes ya saben quién son los Maymas. Los Maymas son esos chicos especiales que andan... Son especiales porque andan por la calle, así que... Tomando y todo eso. Bueno, se han vuelto muy famosos porque ellos tienen una carretilla. No sé, pero... Ellos tienen la costumbre de ser unos buenos samaritanos que cuando ven a una persona que queda borracho en la calle, pues ellos qué hacen, pues... No sé si es que alguien les paga o tal vez lo harán por... Buenos samaritanos, pues ellos los suben en la carretilla y los van a dejar a la casa. Así que, amigos, así es como vimos un video donde supuestamente... Apelón, los Maymas lo llevaban en una carretilla. ¿Recuerdan cuando él vivía por allá donde el papá? Bueno, allá lo llevaron a una carretilla, lo fueron a dejar. Bueno, y él mismo hizo el video, no sé si será verdad, será mentira, pero... Los Maymas tienen la mala fama. Que ellos borrachos, que encuentran borrachos, que lo violan. Y eso lo han dicho ellos mismos. No es porque tal vez la gente se inventa. Yo he preguntado y dicen que la verdad, los Maymas son mañosos. Ellos tienen esa mala costumbre de violar a los borrachos. Entonces me imagino que ese día que lo encontraron a Apelón, pues lo llevaban en la carretilla a dejarlo a la casa, pues porque ya lo habían venido violando. Ahora, en ese video que supuestamente la gente decía que sí, que era puro teatro, que era torsazo. Que estaba tirado en el piso, durmiendo por el tal noche. Le tenía una pierna encima y estaba abrazadito. Amigos, la Sandra ya había dicho en un video. Hace tiempo cuando se pelearon, dijo en un video de que a Apelón sí le gustan los hombres también. Ella ya lo dijo en un video. Entonces me imagino que lo que le hicieron a los Maymas sí es verdad. Así que amigos, para toda esa gente que estaban pensando que el hombre es un actorzazo, que sí es bueno para actuar. Mentira. Es verdad que los Maymas tienen esa mala costumbre. Si no me creen, pues pregúntenle a la gente de Jabalí, llame y pregúntenle. Es que los Maymas tienen esa costumbre de borracho, que encuentran borracho y que se lo comen. Y aunque no crean, ni para mí que al chino también le ha pasado lo mismo. Por eso en ese pueblo hay terror. Pues si hay borracho que queda dormido, pues y si ya aparece en carretillas, porque ya los vienen trayendo de donde ellos lo llevan. Así que amigos, esa es la historia de los Maymas. Y los Maymas una vez confesaron en el video de Michael que hizo una vez. Es que los Maymas tienen esa costumbre. Por eso ellos borrachos que ven, borrachos que violan. ¿Ya? Y así de fácil y sencillo. Y como agradecimiento lo llevan en la carretilla y lo van a dejar en la casa. Y ellos tienen una carretilla. Amigos, ¿qué opinan ustedes de eso? Porque hasta la misma mujer dijo que ella sabía que los Maymas se lo habían comido. Y que le había quedado gustando. Y por eso es que ahora ya anda con el tal noche, imagínense. Amigos, para toda esa gente que no sabía, pues los Maymas son culpables de que haya hombres gays en esa aldea. Porque ellos, borrachos que encuentran, borrachos que lo dañan. Así que si eres de jabalí y te gusta tomar, pues acuérdate que los Maymas viven ahí. Y amigos, comenten, suscríbanse a mi canal, pues nos vemos más tarde en otro video. Bye bye.